Buenos Aires de Punta Arenas fue la sede de la aventura Suri Kuni 2019 del Movimiento Guía y Scout de Costa Rica. Se escogió el nombre de Kuni debido a que Buenos Aires está rodeado de una serie de territorios indígenas, entre ellos el Boruca, una comunidad con una rica tradición y aporte cultural al país, máscaras, textiles, esferas de piedra y la danza de los diablitos. Todo esto es parte de su legado, por lo que miembros de la Comisión Cultural Cagru Rock, responsable de la preservación de las tradiciones y costumbres de la comunidad, la Junta del Grupo Guía y Scout 322 de Boruca y miembros de la comunidad se encargaron de recibirlos durante esta aventura. Como parte de su aporte les brindaron un nombre para la actividad en lengua boruca, este sería Kuni, que significa encuentro, una oportunidad para compartir su cultura y encontrarse entre sí con jóvenes de diferentes zonas del país. Es demasiado bonito venir, conocer nuevas personas, aprender nuevas cosas. Hace actividades, ha hecho antitaminatas. La experiencia hasta el momento ha sido súper chiva, conocer la zona indiana como el Boruca. ¡Vamos a ganar nada más siempre! ¡Listos! ¡Listos! ¡Siempre! Parte de un Kuni 2019 que ha integrado a muchas personas, vemos como más bien cada quien viene disfrutando de su manera y eso es lo que queríamos de nuestra actividad. Además, poder incluir dentro del programa de actividades parte del quehacer cultural de la localidad, donde los protagonistas del programa vivieron una experiencia y aprendizaje propia de esta comunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!